Este es un estudio que realicé en el año 2015, en donde analizo a los textos del Atanaj, del Antiguo Testamento, y del misterioso ángel del Señor, y revela su identidad. Necesito entender que varios académicos han conectado que la interpretación del Metatron, como se conoce en el judaísmo rabínico, ha sido el querer interpretar a este personaje, y dos variantes han surgido. La primera es la que explico en este video, en la cual doctrinalmente creo que es la más correcta. Algunos eruditos concuerdan que la posición del judaísmo rabínico es aplicarle este personaje místico a Enoch, lo cual es una contrarrespuesta, pues obviamente, a la creencia mesiánica de Yeshua como este ángel, el cual carga la presencia de Dios en sí, que es la creencia que tenemos nosotros como creyentes en Yeshua. También es necesario aclarar que el nombre Metatron es un nombre de uso rabínico, el cual también se usa en las doctrinas del New Age y todo este misticismo. La asociación de este nombre solamente para identificarlo como es que los rabinos identificaban a este ángel del Señor y la identidad de él, la función, con el personaje que estamos revelando en este video. Así como menciono a continuación, no es que Yeshua sea un ángel, sino que un ángel es un mensajero. Es la traducción de malaje en español, mensajero, lo cual es la misión de Yeshua a traer este mensaje del Padre al mundo entero. Por eso lo hemos manifestado de esa forma en la Tanaj. Más aún quiero expresar que creo en un Mesías divino, el cual es la plena manifestación del Padre en esa tierra, así como claramente es expresado en los escritos paulinos. Y durante toda la Tanaj, y en un futuro también haremos un estudio acerca de ese concepto de los dos poderes que están en el cielo, el concepto de Anel Siete y todo esto que vemos, esas maravillas que tenemos acerca de la divinidad de nuestro Mesías Yeshua, el cual es uno con el Padre. Que esto sea una bendición para todos. Shalom, shalom. Metatron es un ser que es identificado como diferentes personas. Algunos dicen que es Shalom. Pero vamos a ver a través de los escritos bien en realidad es Metatron. Las palabras de Yeshua porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo de Hombre. Examine las escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creían a Moshe, me creerán a mí porque de mí escribió él. Pero si no crees sus escritos, ¿cómo creeré mis palabras? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces vemos que Yeshua uno viene a hablar las palabras que el Padre le dio, nada por su propia cuenta y nos dicen que escudriñemos las escrituras porque allí Moisés escribió de él. Entonces vamos a ver en qué partes de las escrituras escribió Moshe de él. a ver qué personaje del Tanaj de la Biblia Hebrea tiene características como las de Yeshua que no viene a hablar en su propia cuenta sino las palabras del Padre con la autoridad del Padre. En el Tanaj Antiguo Testamento nos encontramos con un cerdino que tiene características especiales. Es el único ángel que habla con la autoridad y con la voz de Elohim, de Dios. La palabra ángel viene del hebreo malaj. La más correcta traducción de esta palabra es enviado. Un malaj es un enviado. Un ángel es un enviado. Y no necesariamente un ser con alas. En el Tanaj encontramos un malaj un enviado que es conocido como el ángel del Señor en español. Este enviado tiene características y atributos que lo hacen un ser especial. La primera vez que yo leí el Tanaj lo que conocemos como Dios del Testamento yo yo era cristiano y cuando leí acerca de este personaje el ángel del Señor o el ángel del Jehová o el ángel de Dios como sea que la traducción lo digan dije ah, este es Jesús. Pero yo me decía en mi mente ah, es que Jesús no es un ángel. No puede ser un ángel. debido a mi ignorancia del idioma hebreo cuando en realidad ángel simplemente significa enviado no necesariamente no necesariamente un ser inferior o superior. Un ángel puede ser cualquier persona que sea enviado. Un malaj. Vamos con uno de los sueños de Jacob Jacob de Isaac sabemos que Jacob tenía sueños donde podía contactar a Dios su nivel de profecía y su medio de profecía era por medio de los sueños Génesis 31 11 13 Me dijo el ángel de Adonai en sueños Jacob y yo dije eme aquí el ángel de Adonai le habla a Jacob en el sueño y Jacob le dijo eme aquí él dijo el ángel de Adonai dijo alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados pintados y abicarrados porque yo he visto todo lo que Laban con lo que Laban te ha hecho y sigue quien dice el ángel de Dios dice o el enviado de Dios el malaje de Dios dice yo soy el Dios de Betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto levántate ahora y sales a tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento entonces el ángel de Adonai dice yo soy el Dios de Betel o el enviado de Dios este ser que tiene vaciado dentro de él el espíritu de Dios y tiene la autoridad para hablar como si fuera Dios ahora el ángel o el malaje de Adonai se manifiesta Moshe en la zarza cuando Moshe estaba en el desierto ve una zarza lo interesante de esta zarza era que no se consumía era común ver zarzas incendiarse pero esa zarza no se consumía sino que el fuego continuaba interesante es que la manifestación de Dios una de las manifestaciones de Dios en el desierto era como columna de fuego y la zarza estaba incendiada incendiándose también y no se consumía pero aquí en realidad estaba el ángel el ángel de Dios o el malaje de Dios de Adonai en medio de la zarza y era como estaba hablando con Moshe desde la zarza en fuego y lo vamos a leer a continuación se le apareció el ángel del señor en una llama de fuego en medio de una zarza y Moisés miró y aquí la zarza radiaba en fuego y la zarza no se consumía entonces dijo Moshe me acercaré ahora para ver esta maravilla porque la zarza no se quema cuando Adonai vio que él se acercaba para mirar Dios lo llamó en medio de la zarza ok entonces y se le apareció el ángel del señor en una llama de fuego en medio de la zarza el ángel es el que estaba en medio de la zarza y lo habla aparentemente de dos personajes porque cuando el señor vio que se acercaba Dios lo llamó en medio de la zarza ok entonces a que Dios estamos refiriéndonos o por quien está hablando Dios por medio de este ángel y dijo Moshe Moshe y le respondió ven aquí aquí le respondió Moshe al ángel o al malaj que estaba en medio de la zarza entonces Moshe dijo perdón entonces él el ángel el ángel o el malaj dijo no te acerques aquí quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa y añadió quien está hablando el malaj de Adonai yo soy el elohim de tu padre el elohim de Abraham el elohim de Isaac y el elohim de Jacob entonces Moshe cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios y aquí estaba mirando Moshe al ángel de Adonai al malaj este malaj no es un ángel con alas inferior o un ángel común o un ser común es un ser superior a cualquier ser creado que habla con la autoridad como si fuera Dios ahora vamos a un pasaje del libro de jueces este pasaje está hablando acerca de bueno es previo al nacimiento del juez Sansón donde este ángel misterioso aparece y vamos a enfocarnos en una palabra la palabra peli que se usa en jueces 13 y 18 y el ángel de Adonai le respondió ¿por qué preguntas por mi nombre? viendo que es peli peli viene de pelé que significa maravilloso incomprensible o secreto pues es 13 había un hombre de Zora de la tribu de Edán el cual se llamaba Manoa Manoa es el papá de Sansón y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos vemos una vez más el remés de la mujer que no puede tener hijos y esa virgen o estéril esto es un remés de lo que iba a pasar con el nacimiento de Yeshua continuamos a esta mujer apareció el ángel de Adonai o este ángel misterioso este malaj enviado misterioso y le dijo he aquí que tú eres esqueril y nunca has tenido hijos pero conseguirás y darás a los un hijo ahora no bebas vino ni sida ni comas cosa inmunda pues he aquí que conseguirás y darás a los un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a Elohim desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo un varón de Elohim vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios tenible en gran manera y no le pregunté de dónde ni quién era ni tampoco él me dijo su nombre uno vemos que lo menciona como varón vemos que lo menciona como malaj como enviado hombre y ángel continúa y me dijo he aquí que tú conseguirás y darás a los un hijo un hijo por tanto ahora no bebas vino ni sida ni comas cosa inmunda porque este niño será Nazareo a Elohim de su nacimiento hasta el día de su muerte entonces oró Manoah el papá de Sansón oró Adonai y dijo ah señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer y Dios oyó la voz de Manoah y el enviado de Dios volvió otra vez a la mujer estando ahí en el campo más su marido Manoah no estaba con él la mujer corrió a avisarle a su marido mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino el varón y le dijo eres tú aquel varón que habló a la mujer y le dijo yo soy entonces Manoah dijo cuando tus palabras se cumplan cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él o sea Manoah en realidad ya sabía todo esto porque su esposa le había dicho el ángel de Adonai respondió a Manoah la mujer se guardará de todas las cosas que yo le hice no tomará nada que proceda de la vi no tomará vino ni sida ni comerá cosa inmunda guardará de todos los que le manden Manoah dijo al ángel de Adonai te ruego nos permites detenerte y te prepararemos un cabrito y el ángel de Adonai respondió a Manoah aunque me detengas no comeré tu pan mas si quieres hacer holocausto oférceselo Adonai y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Adonai no sabía entonces dijo Manoah al ángel de Adonai cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos el ángel de Adonai le respondió por qué preguntas por mi nombre viendo que es Elí maravilloso incomprensible y secreto este ser misterioso este ángel secreto no revela su nombre solamente es conocido como el ángel de Adonai Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Adonai y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer entonces Manoah estás ofreciendo un sacrificio al eterno aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo el ángel de Adonai subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah de su mujer lo cual se postraron ante tierra y el ángel de Adonai no volvió a aparecer Manoah en su mujer entonces conoció Manoah que era el ángel de Adonai entonces Manoah ofrece un sacrificio en un holocausto el ángel de Adonai viene y se sube en la lumbre en el fuego y se va al cielo que otro remez que otro mensaje quieres tener más que el sacrificio consumiéndose el ángel mismo de Adonai siendo un sacrificio para el Dios eterno claramente vemos una imagen de Yeshua en este pasaje continúa Manoah y dijo a su mujer ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios a que Dios se refiere al ángel de Adonai a este Dios se refiere lo identifican como como el Dios como la imagen visible del Dios invisible así como dijo Rab Shaul el apóstol de Pablo continúa Manoah y dice perdón la mujer le respondió si Adonai nos quisiera matar no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda ni nos hubiera mostrado todas estas cosas ni ahora nos habría anunciado esto interesante a este ángel de Adonai a este enviado de Dios lo identifican como Dios mismo continuamos con Isaías 9.6 haciendo la conexión de la palabra Pelé del versículo del capítulo de jueces Isaías 9.6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y de principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable la palabra admirable aquí es Pelé de donde viene la palabra Pelí Pelí admirable incomprensible maravilloso decreto es el mismo nombre que se le da al Mesías en Isaías 9.6 vemos que el título dado al Rey Mesías es el mismo título dado al ángel de Adonai entonces aquí hacemos una conexión entre el Rey Mesías prometido y el ángel de Adonai Metatron parte 2 parte 2 Talmulsa en el DIN 38b una vez que el Min dijo a Rabí y Did está escrito y a Moisés él el Eterno le dijo vamos al Eterno pero sin duda lo que debería haber declarado es ven a mí el Eterno debería haber dicho ven a mí fue Metatron que hablaba respondió a nombre de quien es similar al de su maestro porque está escrito porque mi nombre está en él Éxodo 24 dijo el Eterno a Moisés subente el Eterno tu y a Arón Nadab y a Abí en este versículo dice el Eterno a Moisés sube al Eterno y lo que el Rabino comenta es que Metatron le dice a Moisés sube a Dios pero Metatron tiene el nombre de Dios en él por eso es conocido también como Jod Hebal He Metatron o el Jod Hebal He pequeño menor dice Yeshua el Padre es superior a mí yo he venido en nombre de mi Padre y en Éxodo 23-21 dice el Eterno que mi nombre está en él el Metatron al igual que Yeshua que viene en nombre del Padre Yeshua viene Metatron viene en nombre del Padre los dos vienen con la autoridad del Padre o él viene con la autoridad del Padre Metatron el hijo de Ya el hijo de Dios Metatron a través del Sojar ¿qué puedo hacer por él? me comprometo toda mi casa en su mano a partir de ahora sea usted Metatron un encargado como está escrito el guardián de Israel el pilar del medio de la divinidad es Metatron que ha logrado la paz por encima de acuerdo con el estado glorioso allí mejor es un vecino que se acerca que un hermano lejos este vecino es el pilar del medio de la divinidad que es el hijo de Ya entonces Metatron es el guardián de Israel Metatron es el pilar del medio de la divinidad y el pilar en medio de la divinidad es el hijo de Dios Metatron es Benelogín hijo de Ya Abraham le dijo a su criado más viejo de su casa aquí los rabinos están interpretando en un sentido remés Génesis 24 Dios dicen los rabinos ¿quién es este de quien dijo que su siervo en qué sentido debe entenderse esto ¿quién es este siervo? Nehori respondió no es en ningún otro sentido no debe entenderse en ningún otro sentido que se expresa en la palabra su siervo su siervo el siervo de Elohim el jefe es de su servicio ¿y quién es él? Metatron como se dice él es nombrado para glorificar los cuerpos que se encuentran en la tumba este es el significado de las palabras Abraham dijo a su siervo es el siervo de Elohim el siervo de Metatron el mayor de su casa de la casa de Elohim que es el primogénito de todas las criaturas de Dios que es el gobernante de todo lo que tiene porque Dios le ha encomendado a él gobernar por todos sus ejércitos 1 nombrado para glorificar los cuerpos que se encuentran en la tumba al igual que Yeshua él es las primicias de la resurrección de los muertos de la glorificación de los muertos el siervo de Elohim el siervo de Metatron Isaías 53 el siervo sufriente el primogénito de todas las criaturas de Elohim el primogénito de Dios el unigénito de Dios Yeshua Metatron dice en este el gobernante de todo lo que tiene porque Dios le ha encomendado a él gobernar por todos sus ejércitos en Apocalipsis quien viene con los ejércitos de Dios montado del caballo blanco y con la espada en su mano Yeshua para guardar el camino del árbol de la guía Yeshua dijo yo soy el camino la verdad y la vida quien es el camino del árbol de la vida es el gran Metatron porque él es el camino a este gran árbol a ese árbol poderoso de la vida así es escrito el enviado de Elohim que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en poder en éxodo 14 19 vemos al malaj de Elohim guiando a Israel por el desierto de igual forma en el segundo éxodo Yeshua va a lidiar a todos los cielos del eterno de los cuatro ángulos de la tierra y Metatron es llamado el ángel de Elohim ven y mira así dice Rabí Shimeón el uno santo bonito sea ha preparado para sí un templo santo arriba en los cielos una ciudad santa una ciudad en el cielo y lo llamó Yerushalayim la ciudad santa cada petición enviada al rey debe ser a través de Metatron que dijo Yeshua nadie viene al padre si no es por mí en cuanto a esto también está escrito sea luz y fue la luz Génesis 1 3 Yeshua dice yo soy la luz del mundo Juan capítulo 1 dice Yeshua es la luz verdadera ¿por qué se puede preguntar era necesario repetir la palabra luz en este versículo? la respuesta es que la primera luz se refiere a la luz primordial que es de la mano derecha Yeshua está a la diestra del padre y está destinado para el fin de los días mientras que la segunda luz se refiere a la mano izquierda que emite desde la derecha las siguientes palabras vio Dios que la luz era buena consulté el pilar que de pie a mitad del camino entre ellos une los dos lados y el pilar del medio es Metatron y por lo tanto cuando la unidad de los tres derecha, izquierda y medio estaba completo que era bueno ya que no podía haber ninguna conclusión hasta que el tercero había aparecido para quitar la lucha entre la derecha e izquierda como está escrito y el ojín se paró entre la luz y entre la oscuridad ese es el pilar del medio que era bueno arrojó luz por encima y por debajo y entre todas otras partes en virtud del eterno Hashem el nombre que abarca todos los lados este pilar del medio contenía la misma luz emanaba la misma luz de Yodheba que Hashem el nombre que abarca todos los lados el nombre del eterno santo bendito sea ok existe un libro de rezos de ortodoxo judio ortodoxo ortodoxo Ashkenashi muy antiguo el Morever Ben Burton líder de una congregación judio mesénica en Texas dice la versión más antigua que encontré es el estándar Maxor Colvo de la Hebrew Publishing que usan nuestros padres y abuelos con el Beid Israel Yiddish Teich probablemente se remota a la década del 1920 o antes también está en el Colvo Rab Penini el Oax Hudush de 1978 el Maxor Raba la traducción Adler inglés cerca del 1930 y es el Archcode en la versión Ashkenashi en la página 436 que tiene el hebreo Yod Shin Bab Ayin que significa Yeshua en inglés esto fue lo que estuvo buscando el Morever Ben Burton y es lo que se encuentra en estos libros de rezos de Rosh Hashanah antiguos Rosh Hashanah es Yom Teruah la fiesta de las trompetas aquí encontré una foto del libro de Rezos lee de Yeshua Sahapanim de Sar Metatron y Yeshua Príncipe del Rostro y Príncipe del Metatron Príncipe del Rostro que dice Pablo Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible lo dicen colosenses el libro de Rezos dice que sea tu voluntad que sea el sonido de las Tashrat son los diferentes toquillos de Shofar la trompeta que soplamos en tejidos en la cortina de la mano del ministro Tartiel al igual que el hombre se ha recibido de la mano del Iyahu y Yeshua el Príncipe de la Cara y Príncipe Metatron y quizás llenas de misericordia para nosotros bendito eres tu Señor de las misericordias el hebreo tiene una ciencia que se llama gematría porque cada letra tiene un valor numérico Metatron es equivalente a 314 Shaddai uno de los nombres de Dios es equivalente a 314 por lo tanto Metatron es equivalente a Shaddai Metatron lleva el nombre de Dios en él lleva la autoridad del Padre en él Cielos y Tierra ¿Qué conexión tiene Metatron entre o qué conexión hace entre el cielo y la tierra? vamos a ver existen dos formas de escribir Metatron en hebreo la primera consiste en 6 letras y la segunda en 7 letras Metatron es el que conecta al mundo humano con el celestial humano con celestial 7 letras 6 letras 6 letras representa el aspecto humano el número 6 es el número de hombre 7 letras el aspecto divino Bina en la Kabbalah el árbol de la vida es representado por 10 emanaciones del Eterno la emanación número 3 que está en el mundo superior de los nombres de Dios se conoce como la emanación Bina dicen los sabios que Bina representa la letra Beit y Bina representa la palabra es la conjugación de la palabra Benja o hijo de Dios Juan 1 10 en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció el Sohar dice que el mundo fue creado por medio de la letra Beit por la B por eso mismo la Torah comienza con la letra Beit Bereshit para Elohim en el principio creó Elohim los sabios dicen que la Beit y sabemos que la Beit representa Benja hijo de Dios y que el mundo fue creado por la Beit que la Beit conecta al mundo superior con el mundo inferior esta es la Beit es Metatron el que conecta el mundo superior con el mundo inferior es el hijo de Dios que conecta los cielos con la tierra es el hijo de Dios que tiene un pie en el mundo celestial y el otro pie en el mundo terrenal es el que los conecta solamente por medio del hijo puedes llegar al padre en el judaísmo el Mesías tiene diferentes nombres lo hemos visto Sarjapanim Metatron la palabra Meshiaj Meshiaj Mesías representa cuatro nombres hoy nos vamos a enfocar en el tercer nombre que representa la Yud que representa el nombre de Jinon Sanedrín 98b habla acerca de Tequilín Salmos 72 17 donde es mencionado el nombre Jinon la escuela de Rabí Yanai dijo su nombre es Jinon porque está escrito su nombre será para siempre en el sol su nombre es Jinon esto está en el Talmud Sanedrín 98b ¿Cuál es la conexión entre el nombre del Eterno el Tetragrammaton el nombre de cuatro letras el nombre santo y el nombre del Mashiach Jinon podemos ver una conexión o un paralelismo entre las Yud y la Bab y que hay de la Hey y la Nun la Hey vale cinco la Nun cincuenta la Nun normal ya que la Nun es la misma letra le podemos aplicar el valor cincuenta también el Anun final pero el cincuenta tiene un cero y el cero el cero no vale entonces podemos aplicar y esto dicen los sabios el cinco a la Nun así como el cinco de la Hey Jod Hey Bab Hey Jod Nun Bab Nun diez cinco seis cinco veintiséis en esta Gematria equivaldría Jinon a Hashem pero Jinon termina con la Nun Sofit que conecta el mundo superior con el mundo eternal por eso mismo la Nun Sofit baja hasta el mundo y baja mucho más que las letras regulares Jinon significa que Hashem baja a nosotros por medio de el Mashiach que de оно te 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 Gracias por ver el video.